¡Muy buenas chicas y chicos! ¡Soy JMI! ¡Bienvenidos aquí a Gold Rush! Bueno, a la fiebre del oro, continuamos, día número 4 Vamos a ver, son las 3 y 28 de la tarde Y lo primero que debería hacer sería retirar un poquito hacia atrás el equipo de limpieza Le tengo muy, muy al borde del agujero que estuvimos cavando Así que vamos a quitar las mangueras Vale, la dejamos ahí Quitamos esta de aquí Lo suyo sería ir a por el todoterreno Pero creo que con la máquina escapadora le voy a poder dar un golpecito hacia atrás Vale, vamos a ver, un momentito Vale, yo creo que ahí Vale, no me deja, no me deja No me deja hacerlo Bueno, era buena idea pero no ha salido Voy a hacer una cosita Voy a ver que combustible tenemos Vale, tenemos poquito combustible Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a por el todoterreno Vamos a ver si podemos pasar por aquí rápido Hola, muy buenas Dani, muchas gracias por el alojamiento Bueno, vamos a ver Lo primero que tengo que hacer hoy es ir a por el combustible Bueno, y también quiero retirar El tema de la limpieza Que le tengo muy, muy, muy al borde Vale, paramos ahí un segundito Vamos a retirar este foco Vale, lo dejamos ahí Recogemos un poquito el cable Mario, muy buenas Sandy, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver si consigo hacer la maniobra sin caerme Está muy, muy al borde Espero que no se caiga la rueda Ya veremos Hola, Pablo Vale, no sé Creo que todavía Vale, ahí le he golpeado Un momentito Vale, esto va a ser un poquito complicado A ver, en serio Me está diciendo que no puedo enganchar Vale, voy a tener que darle un golpecito hacia atrás ¿Hace cuándo estás en directo? Nada Eh, tres minutos Acaba de empezar Voy a darle un golpecito A ver si soy capaz de echarlo hacia atrás No, pues va a ser que no Vale, chicos Pues llegados a este punto Solamente me queda hacer una cosa Solamente puedo Restaurar Lo que es decir El tema del Del equipo de limpieza Para hacer esto Vale, entramos en tabulador Buscamos la máquina que estamos Aquí está la limpieza Restaurar Ya está Solucionado Vale, vamos a por ella Hola, ¿qué pasa? Vale, chicos Se ve bien Se ve fluido Todo bien Cuidado, no te caigas No, no, no te preocupes Bueno, lo primero que voy a hacer Antes de llevar el lavado Va a ser echar combustible A la excavadora Vale, eso lo tenemos a ella Vale, le echamos combustible A la excavadora Y empezamos Hoy tenemos que sacar Mínimo, mínimo, mínimo Dos kilos de oro Si no sacamos dos kilos No vale para nada No, no Es que no vamos a poder Hacer nada Vale, tengo que entrar un poquito más Hasta ahí Vale, a ver si llega No sé, a lo mejor está un pelín lejos No, llega, llega, llega Se ve bien Perfecto No, lo que me preocupa Es que se vea con tirones Porque he estado haciendo Modificaciones en el OBS Y no sé Vale, a ver si repostamos La máquina al 100% 38% 37% Buah, veo que se está comiendo El combustible Pero súper rápido Buah, cuánto oro Eh, ¿cómo que oro? Si no tengo oro Ahora mismo Tengo 9000 dólares Vale Tiramos esto un poquito más Y nos lo llevamos Vale Vale Vamos a aparcar aquí Vale Enganchamos el sistema De lavado Y nos vamos Ah, una cosita Chicos He estado intentando Subirle un poquito El brillo Al juego Pero no No se puede No se puede ¿Qué pasa Erwin? Vale Vamos a darle ya caña Para allí A ver si colocamos El centro de lavado En un sitio Que nos permita Eh Trabajar bien Y sobre todo Que no se caiga Buenas tardes Vale Vale Yo creo que lo voy a dejar aquí Uy, 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 uy Uy, el todoterreno Ahí Arriesgo mucho, eh Arriesgo muchísimo Arriesgo muchísimo Recogemos un poquito Tengo la garrafa aquí detrás Vale Vale, voy a tener combustible Para recargar esto Una vez más Si acaso Bueno, me queda Un tercio Un poquito más de un tercio Empecemos Le hace falta Multijugador A este juego Sí Lo he dicho Mil veces A ver un momentito Donde está Tengo que controlar La distancia Vale Echamos un vistazo Desde aquí afuera Vale Tengo que No quiero pisar la manguera Vale, ahí está Bueno chicos Pues empezamos con la excavación Vamos a darle caña ¿Qué pasa Edison? Hola hermosa Una pregunta ¿Tienes novio? ¿Estás disponible? Para ti siempre estoy disponible Edison Vale, me parece que no me he metido En el Discord hoy Creo que no estoy Metido Pero bueno No pasa nada Luego si eso Entro en un momentito Vale Vale Paramos un segundito Y arrancamos ya esto Que está a tope Vale El lavado ya tiene agua Arrancamos la máquina Vale Ya empieza a trabajar Perfecto chicos Pues ya podemos darle caña Bueno 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 Día número 4 A ver Estoy en Discord Guapa Vale Ahora entro Vale chicos Me vais a dar un segundito Voy a entrar en Discord Para meter aquí Al idiota este En llamada Vale Yeah ¿Qué pasa? Eh Señor idiota para ti Señor idiota Así me gusta a mí Bueno Edison Hoy el objetivo son 2 kilos de oro Tengo que sacar 2 kilos de oro Todavía activado lo de las hospitales Todavía no Si Habla Habla un poquito Porque Un poquito alto Porque Las máquinas las oigo Súper altas Si Ahí va Me subió el volumen Ahí 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 Eso es lo lindo De tener Un micrófono De estos ¿Cómo está? De nuevo Bueno chicos ¿Ha habido nueva actualización En el juego del Carmen Chani? ¿Sí o qué? Sí No sé ¿Han tenido que arreglar algún fallo O algo del último DLC? No sé ¿Algo anterior que hacer? ¿Sabes quién está en directo? Simple El de Navi Eh Ah No lo sé El del jugador del mundo ¿Y qué está? ¿Un Gold Rush? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que está con el Gold Rush? Ahí Dale que te pego Eh Hoy está viendo la serie Está viendo la serie De La fiebre del oro Madre mía Tío ¿Qué mal lo pasa El 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 Barbas El Barbas y su padre A Edison A Edison no se le escucha Vale Ahora bajo un poquito El volumen del juego Si apenas se le escucha Vale no se me escucha bien ¿No? Sí Eh Vale un segundo Vale Dejadme un segundo Porque ¿Sabéis qué pasa? Que cuando Cuando entras aquí en el juego Eh Las opciones Un momentito Me meto en gráfico Sonido Claro mira Ha subido a general A 100% Otra vez Vamos a ponerle al 65% Por ahí sí Claro no sé Porque lo ha vuelto a subir El Ahora sí No incluso Ahora está un plan bajo Dímelo Edison No se escucha No pero se escucha muy poquito Sí a ver Que lo disfrutes un poquito Subir el volumen a la máquina Igual un poquito más Vale un momentito Vamos a subir un poquito el volumen Cositas de directo Chico Sí sí Es lo que pasa en los directos De hecho esto se ha desconfigurado Porque Ayer estaba De una manera correcta Y No sé por qué Se ha ido No tengo ni idea A veces Al iniciar el juego Para hacer eso Yo acabo de almorzar Mi viandita Vamos Que acabar de comer Ahora mismo Ahí se dice vianda Eh no La comida esta Que te la Te la traen en un bote No ¿Cómo se dice? Comida que te la traen En un bote Sí En un tipo Tapper Un bol Vale ahora se escucha bien ¿No? Confirmármelo por ahí Rubio Antes se escuchaba Súper bajo Lo que es el juego Y Y bueno Al principio Se escuchaba Súper alto No tenemos Término medio No 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 sé El OBS no se desconfigura Lo que se ha desconfigurado Es esto El juego Sí Sí, sí, sí No, el OBS Guarda muy bien Le he tenido que meter Otra vez Vale, perfecto Gracias Rubio Eh Le he tenido que meter Otra vez a la excavadora Todo combustible Otra vez Entero Estaba en reserva Estaba en reserva No veas como come combustible Vamos a poner luces No sé si cavar lo que es decir de noche o pasar al día siguiente Ah, tenés ese bruto foco ahí al lado Muchas gracias Sandy Vale Perfecto Así me aseguro de que se escucha bien Tienes tremendo foco ahí Ya, ya, ya Y está lleno de combustible Pues yo le daba de noche Hasta que me quedara sin combustible en el foco Hombre, tengo ahí la cisterna Ah, eso te iba a preguntar Si la tenías llena todavía Como cargaste la excavadora Eh, un 30% tiene Nada para cargar bien Por lo menos me llega para cargar el todoterreno y Y para algo más Bueno chicos El objetivo de hoy sería comprar partes para la limpiadora La grande A ver si la podemos meter caña y Y eso Otra cosita Muchas gracias Tiene el primer vídeo de De Gold Rush De la fiebre del oro Tiene más de 600 visitas aquí en Twitch Por lo menos me ha parecido que eran 600 visitas ¿Me lo puedes confirmar Edison? Está bueno Cuando he entrado esta tarde He visto que tenía bastantes visitas Y bueno Es la serie que Que más se está viendo lo que es aquí En Twitch Fuera del directo Realmente El día 2 400 y pico El día 1 758 visualizaciones 758 Sí El que tiene 472 Es el día 2 A ver chicos Ahí Tiene una buena tasa de visualizaciones Sí, sí Ya te digo El primer episodio Me ha gustado bastante Lo que pasa es que a la gente le gusta mucho el Gold Hola Raul Vamos a ver El Gold Rush Es un juegazo Lo que no sé yo Si va a ser sano Lo que yo tengo pensado hacer Aquí en la serie Quitar lo que es decir Vaciar toda Toda la tierra De una concesión Eso puede ser mucho Puede ser un palizón Yo haría un poco Como hiciste la otra vuelta Y después me mudaba A otra concesión Y voy probando Hombre Yo que tengo por objetivo Vaciar las 4 ¿Sabes? Soy cabezón No, nadie se dio cuenta Yo soy muy cabezón Yo me pongo Te juro que vamos Me vacío todo esto A pala ¿Quién me pagaría por ver eso? Sí, que me tiré 6 horas Cabando con una pala En el otro lado Ya lo viste Unas 5 o 6 horas Me tiré Vale 5 o 6 horas Para aquel Aquel pedacito agujero Si lo trasladamos a esta Pues A ver si podemos Meterle aquí un bocado 7000 horas Hombre Una cosa así Vale, ahí está Uy Casi le golpeo Al lavado Eres un matado ¿Quieres quitar toda la tierra De las concesiones? Pero tú eres un matado A ver Si tuviéramos El multiplayer Si que lo haríamos Entre dos personas Va La tierra no dura nada ¿Os apostáis algo? ¿A que lo hago? Porque el objetivo De hacer la serie Es eso Es vaciarlo de tierra Tener en cuenta Que ponéis la franque ¿Cómo se llama? La frankenstein La Es que ¿Cómo se llama? Cinta transportadora De tierra Si, la grande Vale Pones dos o tres de esas Si te lo permite el juego Las pones aquí Guau, lo flipas Tío Lo flipas Lo gozas Hay que sacar hasta la última Pepita A ver cómo va eso Al 69% Vale chicos Me voy a bajar un momentito Que ya no veo nada Está todo súper oscuro A ver cómo cambia Vamos a girarlo un poquito Hacia la derecha Ahí Vale, ¿cómo ilumina eso? Hombre Con lo que vale Ya puede iluminar ¿Cómo me te luce esa cosa? Con lo que cuesta Ya puede iluminar Macho Vale, es de día Vámonos A trabajar Bueno, doscientos ¿Eh? ¿Que pones un par de esos Y trabajas? Pero mira No, no, no Pones cuatro en la concesión Haciendo como en un campo de fútbol En las esquinas Guau Lo flipas Tienes aquí una luz Increíble Lo que sí estoy notando Que voy a necesitar Las máquinas grandes La pala La otra excavadora Va, ojalá La desarrolladora Permitiera crear mod Y crear un MP Ojalá Pero ya después de No sé cuánto tiempo lleva Este juego ¿Dos años? ¿Tres años? Yo creo que no Eso sí, os digo una cosa El juego está bien hecho Está bien hecho Tiene su bug Pero es un buen simulador Vamos a ir rapidito Me encanta como quedan las piedrecitas Cuando ya salen limpias De Del lavado JM ¿Has jugado a The Hunter Call of the Of Wind? ¿No? No sé ni qué juego es ahora mismo No me suena Últimamente lo que más he jugado Es el Carme Chani Y Y poquito más De caza No me terminan de convencer Esos juegos de caza A mí no No, no A mí es que no me gusta El tema de De ir a por ciervos Y eso Pues no Yo si Si quiero reventar a alguien Prefiero que sea una persona Y en el TSEGO Que por lo menos Que se defienda Como vete a casar oso Ah, madre mía El chico este Vale, metemos aquí un poquito JM es vegetariano No, vegetariano no No te digo lo que he comido yo Porque te ibas a asustar Un rabo Madre mía Madre mía Os juro Os juro y os garantizo Que yo a este chico No le entiendo muchas veces Si, si No, no Se ha deslizado Se ha deslizado Le debería de meter un bad band De esos de De los buenos Ay, ay Que me lo puso a huevo No me lo pude aguantar Ay, madre mía Pobrecillo Lo pensé dos veces Lo digo o no lo digo Vale, otra cosita No sé si esto se podría jugar Con realidad virtual Porque si tuviéramos Una gafa de realidad virtual A lo mejor esto sería Muy Entretenido A ver, a cuánto está El cubo Al 96% Vale, hemos sacado 350 gramos En pepitas Más lo que tenga el cubo Vale, paramos aquí Un segundito Voy a cambiar el cubo Al 100% 100% Vale, tenemos aquí El primer cubo Que por cierto Podría poner más iluminación ¿Eh? Si, que tengo estos foquitos aquí Ya los aprovecho Tío Ponemos ahí Para que me enchufe Un poquito hacia allí Vale, ahí está Vale, así tenemos Un poquito más de luz Pues nada, continuamos Vamos a por el siguiente Guau, yo soy súper fanático De todo el tema de iluminación Guau, pues aquí Bueno, en la parte de mi carrera Me especialicé en iluminotecnia Así que Aquí puedes hacer Cada cosa que lo flipas Con el generador grande y todo Increíble Sí, sí, sí Bueno chicos, lloviendo 13 grados de temperatura No cierran A ver si puedo cerrar ahí Algunas veces la tierra está Algunas veces la tierra está súper dura En algunos sitios Alcaí ¿Será por permafrost? Hola, ¿qué pasa? Por el hielo, ¿te acuerdas? No, pero no Pero no hay hielo No hay hielo No, no sé si estoy en invierno No, no tengo ni idea Pero el otro día estaba nevando Sí, pero es que aquí llueve, nieva No sé Es muy random No, yo decía Porque te acordás Que hubo una temporada Que tuviste que comprar un bulldozer Para rascar la tierra Sí Porque estaba congelada Sí, sí, sí Pero eso fue Eso fue en la segunda serie Claro, pero una de esas Parte de esas ¿Qué pasa, liga? Estamos en eventos, liga Si te quieres pasar Pero si tienes buen micro Si vas a entrar con el móvil Te mando a tomar por saco No, no estaba Desde la compra Está emocionado Que se va a comprar Su motocicleta Sí Pone cinco días para verano Ah, sí, es verdad Ah, pero No me había dado cuenta, tío Y en esa zona es Inverno o verano Así que nada Está excavando en invierno No pasa nada Ahí no hay primavera Pero no pasa nada Estamos aquí La excavadora no se queja Ah, qué curioso La excavadora aquí Está pegando bocados a la tierra Bien hecho, Ricardo Muy atento ahí Sí, sí La verdad es que sí No sé Es que tampoco me he fijado En las cosas que marca ahí arriba A repartir pizza Me voy a currar Muy bien, liga Que se te dé bien Y nada Ten cuidado Con cuidado, loco Que te vaya bien No te hagas accidentes No te estrelles Le quieren pedir pizza Trate un par de carbonaras Para acá Hostia Que me han abierto Un Burger King Aquí al lado Cerquita Qué va Vamos a engordar Dos kilos Este año No, pero Vamos a ver Yo, mira Yo voy a ser muy claro Burger King y McDonald's No tengo nada Contra ninguna De las dos compañías Pero me quedo Con McDonald's No sé A mí no me gusta Me gusta más McDonald's Que Burger King ¿Sabes lo que pasa? A mí me caen pesadas Las hamburguesas de Burger King Y McDonald's No sé por qué O que me sientan mal No te puedo decir Pues a mí me sientan de lujo Las de McDonald's A veces ni tanto Pero las de Burger King Siempre me sientan mal Yo Es que Burger King No me termina No me termina de convencer La Whopper y todo eso que tienen No me termina de convencer Es que yo nunca como En Burger King Ni McDonald's Debe ser por eso Digo, no tengo esa tradición Ahora vuelvo Vale, perfecto Ni te preocupes ¿Y por qué No me has visto El El Anti-Admin? ¿El Anti-Admin? A ver, cuenta, cuenta, cuenta ¿Por qué? Bueno, ya tenemos casi Medio kilo Eso sí Cuando tenga la máquina Ya montada Desactivo lo de las pepitas Y a partir de ahí A buscarse la vida He dejado activado Lo de las pepitas Para poder avanzar Un poquito más rápido Hostia, ¿eh? Ahí la ha costado Y ya la ha vuelto a liar Ya no puedo Sacarla Va a estar complicado Sacar la máquina No, no Antes la he tenido que restablecer Porque no podía engancharla No me dejaba enganchar Pégale con la pala No, no te la llevas Que realmente esta tierra Sería como meter otra vez La que está saliendo de la máquina Pues está viendo la serie De gol ruso hoy De la fiebre del oro Y qué mal Lo están pasando Los... El padre y el hijo Los barbas ¿Sabes quién te digo? Edison ¿Cómo, cómo? ¿Sabes quién te digo? El barba Que el padre también Lleva las barbas largas Se llama Tom Sí Pues lo está pasando Pero mal, mal En la serie Están echando Cuando se fueron a Perú Que se ponen a buscar diamantes Me pasó a Rubio Un video recién De un chico que reportó Ian Porque se le cerró Digo, bueno Que se joda Aprendan a conducir Yo lo siento ¿El qué? ¿Me perdió? No Hubo convoy de empresa Y fue... Fue este chico Sí Grabando Y uno de los de la empresa Fue tan tonto De cerrarsele Y chocarle Y nada Eso es problema Del que le ha cerrado Que se jodan Eso no... Eso es problema Del que se le ha cerrado Si le ha grabado O lo ha reportado Pues... Que la próxima vez Conduzca bien Ya se sabe Cómo es El tema Del online Del euro Yo lo siento Ni voy a discutir Ni voy a poner la mano En el fuego Por nadie Ni por mí Pero tú no eres De la empresa Yo soy de la empresa Lo que pasa Que últimamente No tengo tiempo Con los directos Y todo Madre mía Ah, ¿sigues siendo De la empresa? Ah, entonces sí Por ti, sí Por ti, sí, guapa Yo soy de la empresa Lo que pasa Que a ver Cuando pueda Cuando pueda entrar Y es que últimamente Mira, ahora En agosto A mi convoy Vas a ir, ¿no? El 10 de agosto 10 de agosto Pues sí Estaré seguro Estaré seguro Y el día 11 Hace 6 años El canal de YouTube Buah, ¿verdad? Así que Ahí estaremos Ah, una cosita He estado He estado Ya haciendo Las últimas configuraciones De lo que os comenté ayer De lo del tema de Twitch Ya estoy empezando A subir los vídeos De aquí Los directos Al canal secundario No hay ningún tipo De problema Pero eso sí No puedo abrir Ningún vídeo Hasta que no se borre En Twitch Ese es el único requisito Que hay ¿Qué te parece, Edison? Vale, voy a mover La excavadora Un poquito Hola, chaval Que tengo un foco debajo ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Debajo de la excavadora? Vale, es que no quiero pisar la... Antes lo he dicho No quiero pisar lo que es El tema de... Manguera De la manguera Hasta ahí Ponemos el freno A ver, tengo que mirar La regulación Del brazo Perfecto 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 Vale, seguimos cavando Por cierto, ¿cuánto fue? Acaba esa cámara Para cavar Acaba un poco en esa cámara Está súper querida Tengo que echar... Espera Pues mira, gracias a poner Esta cámara Gracias por poner De esa cámara Puedo hacer esto Porque si no Lo hubiese liado Vale, ahí he mordido mal De hecho, no he mordido nada Es que desde esta cámara No me apaño A ver si aquí Vale, ahí lo tenemos En Twitch y en YouTube Simultáneamente Hay una aplicación No se puede No se puede No se puede No se puede A ver Hacer un directo Simultáneamente En YouTube y en Twitch Te banean el canal de Twitch Bueno Quitando eso No Vamos a ver Que poder hacerse Se puede hacer Pero que Ahí va Os banean Pero Tomemos en cuenta Facebook, Gaming Y YouTube Que son plataformas Que si se puede Lo que haces es Hay una aplicación Hay dos maneras Hay una página web Donde tú retransmites La imagen a la página web Y ella la retransmite A Facebook Y a YouTube O hay una aplicación De OBS Del Streamlabs OBS Que te permite hacer Cada de por si Porque retransmites A un servidor de Streamlabs Y ese servidor de Streamlabs Retransmite la imagen Para ti Básicamente Mira, tiene esta cámara también Madre Que genial Como si hubieran puesto Una GoPro Ahí en la Si, si Una GoPro En el brazo Ya está Así poder bajar Y ver la mordida Lo que pasa Que aquí Me mareo Yo me pongo en la normal Que si no Terminamos yendo Corriendo al baño Si, terminamos Al final potando Con el Streamlabs Creo que era Eso Así la página Vale chicos Ahora a las once De la noche Son las diez y cuarto A las once Vamos a ir a dormir Y bueno Pues Empezamos Lo que es decir De día Que tampoco es plan De estar aquí Toda la noche Bueno pues Si hoy traemos El Tronel O el Se llama Tronel ¿No? Tromel 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 Si traemos el Tromel Vaya mierda Y cazo He cogido ahí ¿Qué hora es en España? Ahora mismo Son las ocho en punto Qué bendición La segunda pantalla ¿No? Se ve mucho mejor Madre mía Se ve de lujo Es ahora cuando empiezas Tú ¿Cómo pude estar Tanto tiempo Sin esto? Hombre Vamos a ver El problema no es Si puedes o no puedes El problema es El tema económico Y el espacio Bueno Yo me compré una De segunda mano Re barata Yo estuve mirando Estuve mirando Pero es que aquí en España De segunda mano Algo que mereciera la pena 60 70 euros Entonces Para eso te lo compras 20 dólares por una Que es HD Nomás Y nada Se ve más o menos decente Y ya está No necesitaba más A ver cómo estamos aquí ¿A cuánto está? Un momentito Ya son las dos de la tarde 86% Creo 87% Uruguayo Necesito una pala cargadora Tío Con una pala cargadora Pero claro Ya para tener La máquina grande A ver No pasa nada Aquí en Argentina Son las tres De la tarde Pues mira Tienes toda la tarde A mí aquí Se me está terminando ya Yo tengo parcial hoy A ver si lo salvo ¿A qué hora? A las Nada Si faltan como cuatro horas Ah bueno Pues tienes un montón De tiempo Sí Es difícil distinguirlo Ah Lo del argentino Y el uruguayo Sí Se va a enojar Pues tampoco A ver Pero que Es difícil distinguir El qué El argentino Del uruguayo No jodas El acento que tiene El argentino No jodas Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí en España Vamos No jodas El argentino Se le caza kilómetros Ah pero Un uruguayo Que te hable A ver Que yo tengo El acento medio Más pulido Pero un uruguayo Que te hable Al uruguayo Que estudias ingeniería El uruguayo Te habla Che vos boludo Y te habla Igualito un argentino Claro Claro Pero es que El argentino Se le nota Se le nota Aquí en España Se le nota Claro Pero él lo que decía Es que es difícil distinguir Un argentino De un uruguayo Porque el acento Es muy similar A eso se refería Para ver cómo va esto Al 97% Y ha dejado de funcionar Así que eso quiere decir Que nos hemos quedado sin pila Sí De hecho Creo que te falta un poco No 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 Aquí se ha quedado sin pila Apagamos la máquina Bueno Hemos sacado 747 gramos Este le vamos a apagar Mira 95 Tío No gasta nada No gasta nada Yo sé lo que ha pasado El generador Aquí se ha quedado sin Sí Porque la otra lamparita Se te apagó también La bomba de agua Está funcionando Pero Pues nada Le echamos aquí A Todo lo que podamos Vamos a llenarle Este lleno Y este Nada Le vamos a echar aquí Un Ala tú Pues la ha llenado Pensé que tenía menos Combustible aquí Mira el agujero que llevamos Vale Esto lo vamos a echar aquí Te va a sacar sin batería En la máquina Ya 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 No Voy a apagarlo ahora A ver si te crees Que lo voy a dejar así No No tenía encendido Las luces Tenía la corta Entonces ¿Qué está alumbrando aquí? La luna No ¿Prendiste el generador? El generador está apagado Es esta de aquí No Está prendido Está prendido el generador Guau Pues sonaba rarísimo Vale chicos Vamos a ir a por combustible Vamos a ir a tocarle las narices Al herrero Y que nos haga un lingote de oro A ver si podemos traer algo aquí Al tema de De la concesión Va que mal eso ¿El qué? No De Yo no tengo toda la tarde Mi hermano se fue a trabajar a las 9 Y no sé la clave de la PC Oh problemón Vale tengo que arrimarme mejor A ver Este habla como yo Con esto me refiero Ah bo Palabras Si ahí va El ta y el bo Va talo Bo Boludo Día difícil Vale a ver Evo Está pidiendo que hagas de día Si lo voy a hacer de día Lo voy a hacer de día Voy a hacerlo ahora mismo Es que sabéis que pasa El juego No sé Yo lo veo un poco claro Pero vosotros lo veis muy muy oscuro ahí Va a pasar el mensaje que te da la clave Pero la clave es de la De la BIOS O del O de Windows Vale un momentito Son las 11 Pues con 7 horas Debería ser de día Ahí está 5 horas 6 horas ya Vale ahí me han cobrado el préstamo 4.000 Me han dejado 4.000 pavos No sé yo si voy a tener para fundir Tanto oro Vale me llevo esta Que aunque está llena La recargamos Bueno está llena Tiene 2 tercios Edison me quedan justito Justito 24 horas 24 horas de trabajar O Ya no arranca Houston tenemos un problema La batería ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con qué se saca la batería? Con el de destornillar Ya Lo he puesto No ¿Y la llave? ¿Y la francesa? Esta no ¿Y con esto tampoco? Eh Con dinamita ¿Qué? Me he quedado sin batería A ver A ver A ver A ver Para 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 Poner la mano Creo que decía Inspecto Algo así De la camioneta No Aquí arriba te pone Camioneta en uso. No, con una herramienta, una de las últimas se decía inspect. Vamos a quitar las luces, lo primero. No da contacto. No, pero fíjate que el correo de la línea del carmecánico... Sí, dale. No, pero ahí había una de las herramientas, una de las dos últimas que decía, cuando la mudaste se inspect. Creo que la llave, la francesa. La de tubo. ¿Esta? La inglesa. Sí, decía inspect o algo así. No, no, no pone nada. Que no pone nada, Edison. Mierda. Esto te pone a inspeccionar. Pero no, no hace nada. ¿Y si le quedas dando click? Nada, le estoy dando. Mira, me la coge. Lo mantengo y nada. Vaya, mierda. Mira, me voy a dar click. No sé, no sé para qué sirve esto. No sé, no sé para qué sirve esto. Vale, me sale aquí el borne. ¿Lo ves? Sí. Pero no me deja desatorn... No me deja desatornillar. Dale click derecho, a ver. Le estoy dando al click derecho, también. Ahora Allí uno Pero este de aquí no me deja, tío No sé por qué Está afuera, yo creo ¿Tendré que quitar los cables? Ah, no, espera Separar Vale, pues tenemos a la batería El problema que hay Que tengo que ir a por una batería Y esto está en el quinto pino ¿Qué tal de la... De la... No sé yo si va a valer, eh Va a ser muy grande Vamos a ver, espérate ¿Dónde voy con esta batería, tío? ¡Ay! El carmecánico de oro Sí Vale, tiramos la batería ahí ¿Sabéis qué pasa? He apagado la... La camineta La batería debería estar un poquito mal Y se ha ido a tomar por saco Bueno, pues mira Estas son... Estas son las cosas que me gustan Va fuerte Está el ángel por ahí aliándola Que sí Me voy, me voy Ay, madre mía A ver No, esto no tiene batería Solamente tiene... Bueno, batería sí que tiene que tener ¿Cómo no va a tener batería? No, no, batería tiene que tener Porque luz tiene Eh... No tiene, pero no tiene para cambiar Tiene el filtro Estoy evitando el filtro de batería De algún lado Hay que tener otra tapa No, no Esto es acero No Y no Pues nada, chicos Me toca ir a la tienda Por una batería Caminando Claro No sé si puedo puentear Claro No tengo cables Para... Para... Meterle electricidad a la camioneta Por ahí por el depósito No habrá alguna batería extra O algo por lo que pasa No, no tengo ninguna batería extra Es que esto es un movidón, eh Es un movidón quedarse sin batería Y no tengo para recargarla Estamos en el horno Pues chicos Liada parda Tengo que ir a la ciudad Y... No sé si puedo ir De viaje rápido No sé yo si podemos ir No No vamos a poder ir Compra varias, dice ¿Puedes comprar cursos online? Pregunta uno Eh... No Ricardo dice que mires el almacén No cuesta nada revisarlo Que no, que no, que no Que el almacén está vacío Solamente tengo los cables Aquí solamente están los cables Está todo vacío Se lo digo Mira Lo que sí puedo hacer A lo mejor Es ir A ver si hay suerte Sé que hay una especie de table O ordenador En la cabaña de aquí Ah Pero no sé yo Si me traerán la pieza Banco Tienda de equipamiento Bloqueado, bloqueado, bloqueado Y bloqueado Perfecto Todo bloqueado Gracias Claro La tienda de equipamiento Pues sí Me solucionaría Mira Desbloquear 20.000 Madre mía No tengo batería aquí Chicos Carrera Nos vamos corriendo a saco Hasta la ciudad Banning simulator Tenemos que coger una batería Y venir hasta aquí Con una... Madre mía, tío Esto es una... Espérate ¿Y si me restablezco yo? Claro Me voy a la parcela Claro Y es que no puedo marcar Para ir Mapa del oro Bueno chicos Pues esto es una... Putada No hay batería Vale Esto es una putada Y grande No te la traen hasta... Un... No, no, no No porque tienes que pagar Lo primero 20.000 Y no sé ni siquiera Si te la traen Te toca a ver... Sí Me toca ir a pata Y esto no está cerca Está lejos Pero bueno Esta concesión está cerca Que luego hay otra Que está lejísimo Madre mía Esto no me lo esperaba yo En el día de hoy No me lo esperaba Y para la próxima compra Varias para tener de repuesto Pues sí Debería de comprar varias Madre mía chaval Pues sí que está lejos eso Ya verás Bueno pues esto ha sido mala suerte No me esperaba quedar sin batería Es que no me lo esperaba Sí, esto es mala suerte Lo que yo... Os voy a decir una cosa Lo que yo no sé Cómo aguanto la batería de mi coche Porque llevo sin cambiarla Seis años Y todavía arranca Varias de cada pieza Tengo que comprar ahí Una compra general A ver El tema baterías Están en promedio De que duran Entre dos y cinco años Hay baterías que te duran siete Hay baterías que te duran un año Ya no Esta me gaste pasta Vende mucho A veces las más caras Te duran muy poco O sea Esto es el tema de baterías Tener tres baterías mejor Debe ser de buena calidad Vamos Yo la que tengo en el coche Tiene que ser la hostia Porque ya os digo Es un diésel Son 72 amperios Y... Lo arranca sin ningún problema Es un motor 2.0 Yo llegué al octavo año Joder Madre mía Pues eso sí que es Duración Bueno Ya que estoy aquí Voy a hacer una cosa Eh... Voy a vender el lingote La camioneta Si la restablezco Estando aquí A lo mejor viene aquí A lo mejor Puede ser Vamos a hacer una prueba A ver si hay suerte Eh, por cierto Edison ¿Qué? ¿Te moló lo del Mafia 2? Estaba gracioso Me roban el coche Y llega el poli Y le mete un tiro Digo yo ¿Wa? Vale, vamos a restablecer Gracioso por lo menos ¿Dónde estás? El coche restablece No, se queda allí tío Pues nada A pillar la batería Vale, ¿qué batería ya era? Era la negra Porque esta es para las máquinas grandes Sí, era de chiquitos Vale, compramos una Porque solamente me puedo llevar una Joder tío Esto no me lo esperaba Ni de coña hoy Vale, ya está Vale, pero vamos a aprovechar el viaje Ya que hemos venido hasta aquí Pillamos la batería Vamos un momentito al herrero Que está aquí al lado Eh Otra cosa Las baterías pesan un huevo, eh Pesan un montón Así que llevarla así Desde aquí hasta la concesión Sería una putada Pero bien grande Una batería de ese tamaño Bah Así es como la La que lleva mi coche Así de grande Sí Esto pesa que te cagas A ver A ver, mi coche es una chiquita Vale, también Motor Motor Vale Vamos a meter aquí todo el oro que podamos Todo Mira Esto es lo que me funden De todo esto que tengo, eh Ya Vale, pero porque no tengo más dinero Aquí no Ah, no Estoy limitado a fundir solamente esa cantidad Como máximo Creo Vale, vamos a la concesión echando leches Será la cantidad máxima que puede fundir el herrero De Eh Sí, porque hay que mejorarlo y demás Esta yo la veo pequeña No, esta batería es Normal Es pequeña, ni pequeña ¿Cuánto pesará esta batería en la vida real? ¿Deciocho kilos? ¿Veinte? ¿Veinti pico? Otra cosita Tengo que echar un vistazo a ver si en la tienda hay algo para cargar las baterías O por lo menos un arrancador No sé, por lo menos para arrancar el coche Para poder venir hasta Hasta aquí, la zona Habría que ver, sí Pero es que esto ha sido putada, putada Te lo juro Ha sido muy malo Parece que estoy en el carmechanic Que me he tenido que ir a buscar una Una batería a la tienda de repuestos La cámara está desincronizada ¡Ya empieza! Ah, no lo estoy escuchando en el vídeo Así que no sabría decir Vale, un segundito, eh Esto lo soluciono rápidamente Un momentito Cámara Vale, se supone que ya está solucionado No sé por qué pasa eso Se desincron... Es que... No es que se desincronice Es que... No sé Hay veces que se queda clavada Bloqueada Sí, le está pasando a todo el mundo igual No te preocupes Hombre, me preocupo Intento hacer las cosas bien, tío Sí, es un tema de OBS O sea, no tenemos Cómo solucionarlo nosotros Otra cosa que veo que falla Es que no me conecta al chat del directo nunca No, dale a refrescar Que sí que se conecta No, le doy a refrescar dos veces Si no Te lo voy a averiguar Por eso no usas el chat del OBS No De hecho, he dejado el OBS abierto Y no estoy viendo el chat Ahora, ahora, ahora lo cambio Ahora bien, dice... Si es lo que os digo, no sé qué es lo que le pasa Que muchas veces va... Un poquillo mal Bueno, pues hemos aprendido que esto se pone con el destornillador Vale Dime qué es esta batería, tío Ahí Mira, ahí está, arreglando Cogemos el destornillador Apretamos Y Pues perfecto Ya lo tenemos Un segundito, ¿eh? Voy a hacer aquí el cambio de lo de... El tema para ver el chat Ahí está A ver, JM Se me borró el Discord Que se lo comenté A Edelford El problema que tuve Volví a pedir Volvieron a entrar No sé si... No lo sé Porque estará recibiendo muchos mensajes Ahora mismo Hay que echar un vistacillo a unas cosas ahí en el tema de la empresa Y iréis entrando otra vez de nuevo De todas maneras Tenéis que tener la verificación del móvil Si no tenéis la verificación del móvil No vais a poder entrar No sé para qué me he llevado ahí la batería, tío Para tirarla por ahí, ¿no? Se trata en el medio del campo Voy despacito A ver si compras un cargador o algo Voy despacito Porque la última vez perdí el remolque Tal cual Que no es broma, ¿eh? Que fui a entrar a la concesión Llegué y dije Ahí va, ¿dónde está lo que he comprado? Las luces Vale, el primer sitio que vamos a ir Va a ser a la gasolina No, a la gasolina, no Primero al herrero Y del herrero nos vamos a la gasolina ¿Ya pusiste en la segunda pantalla? ¿Sí? Hace una semana y media o así ¿Qué es lo que os digo? Gracias a Edison, a Edelford y a Xavi A unas donaciones que hicieron Al tema de aquí de Twitch Pues Mejoré lo que es el tema de la segunda pantalla Vale, vamos al herrero primero, he dicho Vale, vamos a dar la vuelta No sé si con la cisterna me va a dar la vuelta aquí Habrá vídeo de Sektu Eh, hice el vídeo de... De 300.000 Donde enseño toda la habitación Claro, lógicamente Luego ya ha cambiado Eh, nuevo ordenador Eh... Ahora dos pantallas Etcétera No sé, en un principio no Vale, vamos a hacer esto de aquí Fundimos esto Y que me dé el otro lingote Deciocho Deciocho onzas Es lo máximo Esa batería se tiene que arreglar, tío Tiene que haber una manera para arreglarla No, a cargarla Aún eso es comprar un cargador o algo Sí, sí, tiene que haber un cargador o algo Vale, vamos al banco Echamos combustible aquí A la camioneta Y a la cisterna Y a darle caña Mira que tenía pensado hacer Todo 100... ¡Eva, tú! Me derrapa esto un montón Tenía pensado hacer lo que es excavación 100% hoy Y al final me estoy liando con otras cosas Vale, vender esto Lo que pasa es que, gente El oro no se compra en gramos El oro se compra en... En onzas En onzas El oro siempre, siempre, siempre en onzas Vale, creo que hay salida ahí abajo Ahí va tú Se tenía que ir a la gasolinera Me he ido, me he ido, me he ido Se me ha ido la pinza Iba a dar la vuelta para ir a la tienda Que, de hecho, si algún día quieren hacer... Una inversión Comprar onzas de oro Sí y no Te voy a decir Yo lo he hecho, ¿vale? Yo he comprado monedas de oro De la filarmónica y todo eso De onzas Y las he vendido Y he sacado 200 y pico euros a cada moneda Pero os voy a decir una cosa Las monedas El oro es bolsa Tenerlo en cuenta Es invertir en bolsa Ah, pues es muy difícil que el oro baje de valor No, el oro... Bueno, sí Tuvo una época que bajó, ¿eh? Uy, ¿cuánto? Dime que llegas Una Dime que llegas No llega, tío Una onza aproximadamente 28 gramos Sí, la verdad que sí Es eso, sí Una onza... No 31,1 Es una onza ¿31 era? 31 gramos, 1 Os lo digo yo Si tengo... Mirad Tengo justito aquí al lado Tengo un lingote de 100 gramos de plata Vamos a ver Que yo he comprado mucho oro y plata He vendido mucho Y ahora tengo, pues, poco Tengo poquito De hecho Una de las cosas que hice fue Me compré Bueno, vendí la onza de... Bueno, las onzas de oro que tenía Todo el oro que tenía Lo vendí y me compré el Pontiac Ferbri Y fue la peor inversión que hice en mi vida Te lo garantizo No vuelvo a comprar un coche americano puro en la vida Lo que pasa es que depende El Pontiac no es el mejor ejemplo del coche americano No, vamos a ver El Pontiac está bien porque tenía mucho lujo Está un poco por encima del Camaro Pero el motor no valía para nada Claro, en tema potencia el Camaro Va un poquito mejor No, pero si llevan el mismo motor No hay diferencia Es exactamente el mismo motor Ah, espérate Que iba a ir a la tienda Un momento ¿Por qué huele a quemado? Pues... Si huele a quemado Algo se estará... Sí Para que no se me prenda fuego la casa Un Corvés es mejor Bueno Un Corvés es mejor, pero... Vuelvo a lo mismo Vuelvo a lo mismo El tema del combustible Tener en cuenta lo que traga Pistones Tuberías Manguera hidrólica Vale Cadenas Los filtros Los muelles Va, es que... Se te puede romper cualquier cosa No puedo hacer lo que es 100% Voy a comprar un gato Vale, un gato Y ruedas para remolque Para camión Remolque Camión Guau, chaval Vale un montón para el camión Vale, Edison Me acabo de comprar un gato Pero no tengo rueda Vale, vamos a ver si podemos comprar algo Para mejorar lo que es allí en... En la concesión Yo creo que me he llegado para... Para el... El primer tronel ¿No? Pablo, muchas gracias por el alojamiento Igual sí, eh Creo que sí me llegaba Espérate Que era este de aquí No, 29, tío ¿Cuánto cuesta alquilar la Frankenstein? Buena pregunta ¿Cero, cero, cero, rentar? Ah, no 25.000 al día Hostia, madre Vale, basta, eh Vale, a ver O sea, que tienes que... 25.000 al día Es el Model S de Tesla Corre, tiene autonomía Y casi no gasta nada en combustible Depende ¿Qué modelo? El Model S de Tesla ¿Le he conducido? No sé, yo qué sé Depende Depende de lo que quieras Vamos a ver El coche... El coche está guapo ¿Problemas que tiene? Sigo diciendo Son muy caros El eléctrico es muy caro No solo el precio Yo lo... Lo que me preocupa De comprarme un coche eléctrico Por ejemplo Es que, fíjense Esto Yo voy Y me compro un coche eléctrico ¿No? ¿Qué pasa si se estragan las baterías? Porque Tienen un desgaste Va a llegar un día Que las baterías se van a... Vamos a ver Las baterías cuando se desgastan Te tienes que gastar Otros 10.000 15.000 povos En baterías nuevas Claro Que el coche va a quedar nuevo Mira, vuelvo a decir Y esto lo dije ya hace Un mes O dos meses Me acabo de venir a la cabeza Un chico se compró Aquí en España Trabajando Tiene un sueldo De entre 1.200 1.500 euros Y le dio Un velazo Y se compró un Tesla Vale Perfecto Se compró un Tesla Me parece genial Ahora Chico ¿Tú sabes lo que te has metido? Te has metido Una hipoteca De una casa Para un coche Con un sueldo Normal y corriente ¿Vas a trabajar Para el coche Durante ¿Cuántos años? Básicamente 20 años Básicamente 20 años Incluso más Ese está loco No, no, no Pues el vídeo está en YouTube A la toma Hostia Ya cambiaste la batería Ahora que tienes que cambiar De ahí ¿Cambiar el qué? No, yo no tengo que cambiar nada No tengo que cambiar nada Ah, vale Que como miraba una cosa roja Que tenías ahí antes Ya, es que yo creo Yo creo que la batería esa Habrá algún sitio Donde se pueda cargar O conectar O hacer algo Hombre, puedes cargarla Pero si te hubiera Las piezas esas de Cargar, creo Vale, esto lo dejamos aquí Esta batería A ver Yo la tiro al suelo Recoger Ya está No se puede No se puede hacer nada Ahora mismo No sé Habrá algún cable O algo para conectarla Ahí está ¿El qué? ¿Habría algún cargador En la tienda? No he visto ninguno Vale, esta está funcionando El cubo está al 98% Pues le vamos a cambiar ya 99 Bien Vale Tengo otro cubo allí Recuerdo He dejado un lingote Un lingote de Un lingote de oro En el herrero ¿Qué tal va la La recogida de oro? ¿Bien? Bueno, de momento bien Me había propuesto Sacar dos kilos Hoy Pero Ni de coña Ni de coña Saco dos kilos He sacado unos 700 gramos Bueno Bueno, hay que ver Lo que hay en los cubos También Que no sé lo que habrá Anda que ayer Me ponen Se ponen a echar La película de Swap La de los hombres de Harry Los hombres de Harry A las 11 de la noche Terminó a las 1 y pico Tío Madre mía Aquí en España Te ponen las películas A las 11 Se apagan las luces ¿El qué? No, dice JT Ricardo ¿Y se apagan las luces? ¿Qué luces? Ah, que tienes las luces del juego Ah, pero da igual Si... Un poquito Da lo mismo, ¿no? Técnicamente Consuelo más combustible Si le metes más luces No sé Qué tan bien Lo tome el juego Pero... A ver La excavadora Viene apagada las luces Solamente está Este de aquí Esto tenía un interruptor Ahí ¿Qué? ¿No quiere funcionar? Pues nada Le quitamos el cable Y ya está Vale, pues ya está Menudo agujerito Llevamos ya aquí Ahí va tú Que me caigo Y me quedo ahí Un pelo bugueado Sí Ay, madre mía Pues nada, chicos No te caes No te caes A ver cómo sale Pues saliendo, ¿eh? A ver cómo va a salir El primer time En España Empieza muy tarde, ¿sí? Buah, y los anuncios son mortales Más si estás en la antena 3 O la sexta Esas dos cadenas Yo las hacemos Para ver una película Vale, también la primera Como no tiene anuncios así Esos que son De ella misma También tiene su Vamos a ver, mira La largura Es que No sé cómo deciros Es que aquí La televisión en España Madre mía Tiene más anuncios Luego os quejáis De que YouTube Pone uno o dos anuncios En los vídeos Madre mía Teníais que verlo Y ahora siete minutos De anuncios Vuelven Te ponen Diez segundos De la película Diez segundos Y te cogen y te dicen Siete minutos de anuncios Ala Y te quedas con una cara Ahí de gilipollas A ver ¿Y después qué hacemos? No, no, no Pero que eso es verdad Aquí en España Sí Edison, ¿eso lo hacen en Uruguay? No tanto Ed, aquí te dicen Siete minutos Vienen de los siete minutos Y nada más llegar de los siete minutos Te cogen y te dicen Ala Diez segundos de la película La serie que está viendo Y otros siete minutos Con el fútbol sí Pero bueno Porque es que Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el brazo Pero tanto así No, aquí son muy Muy exagerados Aquí son muy Sí Muy exagerados Tío, con los anuncios Que son cinco minutos Después otros dos minutos Del anuncio Después la película Bueno Bueno, por deciros Me está gustando mucho Lo que es la excavación En el día de hoy Aunque hemos tenido Que perder mucho tiempo Con la batería Pero bueno Eso son cosas que Son cosas que pasan Venga Edison Que llegas a los dos mil Empieza a cantarte más Me quiero Bitch Ah En España La televisión Son diez o quince minutos De anuncios Seguido De lo Que es normal Bueno Normal Normal Tampoco es Si Los De antena 3 No se Hacen Cuando reciben De multa No se Recibirán No se De multa Multaron Antena 3 Pero como es una Cadena privada Pueden hacer lo que quieran Y eso es todo Un tema Mira como Televisión española Cuando hecha una película Como es del Creo que es del gobierno Televisión española Directamente no ponen Ni anuncios No es que Ya se quitan De anuncios Ahora ponen Anuncios De ellos mismos Si Si No se Hace Hace Cuánto Recibieron Una multa No se Cuántos Cientos De Miles Pues si Le metieron Le metieron Una buena Multa Me acuerdo Yo En un momentito Está El 40 Si Si Es algo Comunitario No se Puede Poner Anuncios Porque es Comunitario Dices Claro Si es Por ejemplo Un canal De televisión Que es Comunitario O sea Que No Como te explico Cuando es comunitario No pagas impuestos Por ello Entonces lo haces A beneficio De la comunidad Y demás Entonces Al no pagar impuestos No puedes tener anuncios Pasaba que en las radios Por ejemplo Hacían muchas radios Comunitarias Y ponían propaganda Y Se ahorraron Muchísimas Por ese tema Pero El tema De los anuncios Si A ver Hay canales Que te ponen Más anuncios Hay canales Que te ponen Menos Pero No tantos Aquí son muy Muy agresivos Con los anuncios Te lo digo yo Tú te puedes poner A ver una película Que te vas a comer Una hora y media De película Y básicamente Una hora y media De anuncios Por eso muchas veces Terminas viendo YouTube O Netflix O Netflix O Amazon Prime Que sigo diciendo Que no tiene nada Ahora está Este ¿Cómo es? Disney Plus Que va a traer Las series originales De Marvel No voy a tener Que pagar Disney Plus Que quiere Que tiga Las multas No sirven para nada Son Irrisorias Sí Vamos a ver Tener en cuenta Que las generas de televisión Tienen miles Y miles Y miles De euros Entonces Les da igual Les da igual Ponen una multa Van a cogerlo Van a sacar En la noticia De Antena 3 Van a meter cuatro anuncios Y ya han recuperado el dinero Y hablando de Antena 3 Que puede ser Antena 3 La sexta O la cadena que sea Ahí está Lo que da pena Es el estudio De televisión De Telemadrid Da pena He pasado muchísimas veces Por allí Por la ciudad La imagen Y Vaya estudio No tengo Asco de la televisión Lo único Que utilizo Es la televisión Para ver Netflix O YouTube No hay nada Ahí Yo normalmente Tengo Movistar Plus Mira, mira, mira Mira que control Vamos a desmóvela Vamos a moverla No Estoy trincando De aquí Vamos, rompe Rompe Que está a 18 grados La temperatura ¡Mula! Lo habéis visto, ¿no? Se ha bugueado Mira, se ha hecho Haciendo un montón No se habla en Twitch Dime ¿Cómo se habla? En Twitch Lo único que se habla No Lo que pasa es que JM Como está en directo ¿Vale? ¿Vale? Podemos hablar nosotros Con él Pero tú no Tú lo único Que puedes hacer Es escribir Estamos hablando Con él Porque estamos En una llamada Claro Ah, que se cae La excavadora Ojalá La tengo en el borde Se ha bugueado Y ha salido Volando La excavadora Yo no entiendo Por qué censura Por ejemplo Ahora mismo Alon Le ha censurado Por poner What the fuck No entiendo Por qué censura Eso, tío Nosotros podemos Darle Permitido Sí, sí, permítelo 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 No tiene ningún sentido De que censure eso Ahí lo está Permitido Chávez cargo De Santi Ah, bueno Ya A mí me notificó Que estabas en directo ¿Quién? Justamente cuando estábamos Cuando estábamos En ¿Qué es lo? Me notificó por el móvil Que estamos A los 7 y media Sí, por ahí Me notificó Viste, ayer nos notificó A mí me notificó A ver Ahora mismo El directo Lleva Una hora Y 17 minutos A mí me notificó A los 7 y media Que estamos en directo Yo no sé No tengo el móvil aquí Entonces no puedo decir ¿A cuánto está, tío? A 77% Es que no lo veo Me tapa el cristal Unos filtros altos en Twitch Puede ser, sí ¿O qué? ¿Los de notificar? No sé No tengo ni idea ¿Cómo está? De los comentarios Una pregunta, Edison ¿La serie de Lucifer Está en Amazon Prime O no lo sabes? Netflix Es que está en Netflix Completa en Netflix En Amazon Prime No sé por qué no tengo Amazon Prime Yo no tengo Netflix Te la presto Bueno, eso yo te lo digo todo Te la presto ¿Ves que te lo preste? No, no, no Vamos a ver Eso vale 9 euros al mes O así, ¿no? Sí No, pues si Mi cuenta de Netflix Lo usan Mi novia Mis padres Mi hermano Y una amiga Que vive en Motveo Y yo No la uso nunca Nunca miro una película Nunca miro una serie A veces cuando está Está aquí ella en casa Que viene Y pone la serie Que está viendo Y me la acompaño Porque si no No utilizo nunca A la vez Un segundito Twitch hay veces Que si estás viendo Un canal Y otro Y otro canal Inicia un directo No te notifica Puede ser Puede ser, ¿eh? Eh, sí Sí, la notificación A mí no me notifican Lo que no te llega La notificación En el móvil Pero arriba a la derecha Te dice Fulanito está Todo mi tiempo Vale, esto está Al 89% 91 Mucho pedrones Que hay Sí, sí, sí Pero piedras Estamos Al parecer Estamos en primavera O así, ¿no? Aquí no se puede insultar Porque esto es Un stream cristiano Sepan respetar hermanos Madre mía Este 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 se gasta el dinero Para poner Cada cosa En los directos Amén Ni se lo cero No, lo bueno es que 50-50 Quedan 100 A ver Lo veo 96% Ayer me puse a A molestarlo a stacks Ah, bien No, me gasté un poquito más ¿Tienes 800 bits? ¿Dos? No sé cuántos 800 Ah, donados Donados 800 Todos los tiempos Es de la semana No, todos los tiempos No, lo tengo puesto En todos los tiempos Amén Amén A ver si podemos ver ahí La suciedad Está al 100% Hasta Juan Pedía a Rubio Alpha Que decía Oye Y eso cada vez que envías Tu un bit Ese mensajito Digo yo Tengo que comprar bit Para enviarlos a JM Y ahí es cuando Le salta el mensaje No, no, no Lucifer tiene 4 temporadas Así que si no está en las 4 temporadas No está completa Bueno chicos Vamos a utilizar la mesa de lavado Y a darle caña Para empezar Necesitamos la manguera Vamos recopiándola un poquito Vale, tenemos la manguera Y ahora necesito la luz En este caso Este de aquí Tenía ganas yo De hacer de proyecto De final de carrera Una mina de oro Ah, tu sabes que en YouTube Hay, bueno Los que le gustan Eso Pero hay unos que hacen Call Rush Pero con radio control Ah Que guay Si, que van con los camiones Las excavadoras Y todo Lo he visto Si Que llorga Poco Pero poquito oro Hay ahí Hay muy poquito oro Va subiendo de a poco, ¿no? Si Bueno, ahora parece que va más rápido Depende Depende bastante de De la posibilidad y todo De la zona donde estoy cavando Si Bueno, es que mirad lo que hemos sacado ya, ¿eh? Y no hemos llegado al lecho de roca No Vale, pillamos este material Y es un... Y de JM Que me mande un saludo Hugo Red ¿Dónde? Me lo envió a mi canal A ver, que lo ponga aquí en Twitch Si quieres saludos a Twitch Si no A Chanta Ahí está Estamos leyendo todos los comentarios Estaban leyendo todos los comentarios Si quieres Puedo en Twitch Y entonces te responden No hay problema JM, creo que Lucifer No está en Amazon O al menos completa No, es que Amazon no tiene las cosas completas Para apagar aquí A ver si apagamos aquí el generador 35 Y... Vale, vamos a echarle combustible Bueno, de hecho Estas dos garrafas son para los generadores Bueno, el generador y la bomba Saludos JM desde México Un saludito Ulibarra Un saludito Vale, echamos combustible aquí también Eh, que se ha caído ¿Dónde? ¿Dónde ha ido mi garrafa de...? Adiós ¡Ultro! Ahí ha aparecido Sí, sí, sí Aparece por ahí ¿Eh? Bidón ¿Dónde ha ido, tío? Ahora sí que te has aprendido Sí Yo lo flipo con este juego algunas veces Los bugs que hay Ahí está Vale, chicos Eh, tenemos Oye, pues hemos sacado bastante, eh 300 y pico gramos en la limpieza Vamos a coger... Se tragó todo el combustible Sí, voy a coger esto Lo vamos a quitar Y nos vamos un momentito Que vamos a hacer compra Sí, que va de paso Eh, eh, eh Que he dicho que te quites No se quiere ir No El bug Pues nada Ah, jajaja Comen, bueno, comen ¿No lo llevamos? A ver, ¿qué vamos a hacer? Habrá que llevarle Hola, hola ¿Qué es lo peor que puede pasar Si llevamos mil litros De combustible detrás? Nah Toma No puede pasar nada Antes de hacer compra Vende la batería Dice Ricardo ¿Se puede vender la batería? Sí Creo que era aquí Llegamos aquí arriba Batería Batería 12 Ya, si yo me lo había quedado Por si se podía recargar O algo, pero Parece que no Esto se ha bugueado, tío No se escribe No sale A ver Dice No tiene seguro Me tiene hasta la nariz El todoterreno hoy Vale, voy a tener que mover A ver Te digo una cosa Para escribir ahí Tienes que estar Suscrito a JM O suscrito a follow No, no Tienes que tener cuenta en Twitch Y ser seguidor Dale el corazoncito arriba Eso Ya está Vale, a ver A ver si ahora sí quiere Eso No, bugueada No se quita Va, traemos una moladora Que te lo quito de ahí Buah, ya ves Una radial No entiendo, tío Por qué se buguean así Las cosas Madre Ni saluda Llega y tira Salúdame José Mario Un saludito Tienes suerte que es el canal de JM Mi canal no te saludo Por mi juego Pues nada chicos Me tengo Apaga el motor De la camioneta No, no tiene nada que ver Eso no Yo sigo a una Yo sigo a una streamer Que si tú pones Salúdame El bot te contesta Saluda tú primero De hecho No sé si os habéis dado cuenta Pero no llevo capó Houston Tenemos un problema Es tuning Para más placer Nah, se ha bugueado Se ha bugueado No, no Esto es normal aquí En este simulador Todas estas cosas Son muy normales El día a día Mira El lado bueno Es que no me quedo Sin combustible Bueno Yo no pido saludos Solo quiero dejar El mío Para vosotros Nacho C Saludate Saludito Otra T Ay madre mía Tío Mi canal pone Salud Te boté a 10 minutos Qué hijo de puta Eh, pues no sería mala idea Qué rata Habrá que pillar Habrá que pillar ideas Sí Guau Tú sabes Esto es verdad Esto es verdad Vosotros sabéis En el canal principal De YouTube La cantidad de gente Que me pide saludos Sí Es para alucinar Eh Si siempre te está diciendo Salúdame 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 En tu próximo vídeo Salúdame No sé qué Y cuando no se ponen A insultarlos Salúdame No sé qué No sé cuánto Bien Vamos mejor Con las bugueadas ¿Y qué volante usas? Eh No Hostia El coche invisible Qué pedo Es el coche de Bob Esponja La Cangre Burger Ay madre mía tío Esto se buguea demasiado Para Cangre Móvil Tenemos 5 onzas ¿Dónde estás? Aquí digo yo Ahí está Lo dejo dentro Vale chicos Voy a hacer una cosita Voy a guardar el juego Un momento Voy a salir Voy a entrar A ver si se soluciona F en el chat Por la camioneta De J.F. Es que fliparlo ¿Eh? F en el chat Hoy me está pasando De todo aquí Eh la leche Hola muchachos Mi mega de subida Es 2.13 ¿Con cuánto tengo Hacer esto en Twitch? Te va a ir muy laggeado Te va a ir muy pixaleado Pero bueno Como quieras A 2 Igual puedes hacerlo Pero te va a ir muy pixaleado Vale ahora sí Mira hasta se ha soltado El remolque Vale el lingote está ahí Ay Dios Dios Vale chicos Tenemos que esperar un poquito A que se funda el otro lingote Y nos vamos a venderlo Ay madre mía Ay madre mía Mejoras videos Madre mía Vaya nombre se ha puesto aquí El que se acaba de suscribir Digo El que se acaba de unir Al canal Madre mía Si aquí se Es un puto mal Sí con esa cantidad de subida Hola La primera vez que te veo en Twitch Pasa todo mal Pasa todo mal Sí la verdad es que sí Está pasando de todo hoy Bueno Puede ser unos chicos y amigos Venga hasta luego Aprovecho Nada tenemos que esperar un poquito más A ver si termina el tema de Del herrero Habéis visto el último vídeo Que ha publicado SCS En Twitter No Sé que me han mandado Un mensaje De Twitter De SCS Pero no lo he visto Lo voy a buscar A ver de qué es esto Vale ya lo tenemos aquí De cuánto es De 17,2 Ahí está A ver si fue el último Que publicaron De Goodyear ¡Hala! Que van a traer a Goodyear A SCS Ah pues mira Así la hace compañía a Michely Sí Yo uso Goodyear Me gusta más Yo utilizo Pirelli Pirelli He probado de todo Y me gusta Pirelli Vale vendemos este ¿Cuál es el router de American Truck? ¿Y cuál es el servidor de Discord? El servidor de Discord Se lo voy a pasar Es el de la empresa Como ya estamos Aceptando gente nueva Vale tengo que dar la vuelta Y directamente vamos a Ver si podemos comprar algo Con esos 46.000 Este es el enlace Que se lo voy a pasar aquí En el chat Si quieren meterse En la empresa Este es el enlace El que tienen que Receder Ese es el Discord De la empresa Más adelante Vamos a ver La página web Pero por ahora No está terminada ¿Qué pasó con Chekoshek? Ni idea Lo que sé de él Es que tenía problemas De conexión Pero después de eso No supe más nada Yo no sé nada Tenía problemitas De internet Pero eso es normal Siempre pega algún problema Algo Vale Este vale un cuarto de millón Y este vale medio millón Y nos podemos llevar este Que vale 30 Sí que creo que para esa máquina El único que te entra es ese El otro es demasiado grande La cinta transportadora Tíos No Nos permite yo creo Meter el rojo Yo creo que metí el rojo Una vez ¿Qué hago tío? ¿Qué compro? Pero entre nada Y el más barato El más barato Comparado a lo que vas a cargar De oro ahora Recuerda que necesitas Un montón de maquinaria también Ya claro La pala cargadora Y demás Que no puedes empezar Si no tienes ni el generador Ni el tanque grande combustible Pala cargadora Buah La que se te viene de maquinaria A ver Yo compraría ahora mismo esto Para instalarlo ¿Y si? Para ir trabajando Y ir dejando instaladas las cosas Que se podía rentar al día también Pero es que no me interesa Rentar Lo que necesito Después de montar este Lo que necesito es este Y creo que con esto Ya podríamos empezar a trabajar Sí creo que sí Con ese ya te deja empezar a trabajar Sí Claro Lo que sí es una putada No tener la pala cargadora Para trabajar con esa máquina Porque con la excavadora No te da Ya No transportaste la máquina No transportaste el trommel Tienes razón No me preocupes Porque tengo que venir a la tienda Ahora después Ah vale De hecho La tengo que pagar aquí Ah no existe nada ¿Cuándo directo a Dorotruc? Bah Pues ayer Ayer lo hice ¿Es sobre el truerto enamorante? No ¿Cuánto tiempo jugué yo con teclado contigo? Como un año casi Ni idea Mucho Tuvimos un buen tiempo Después me pude comprar el volante Y Buah Qué lindo ¿Tienes las cadenas para montarlo? No Por eso he dicho que luego tengo que volver a la tienda ¿Las cadenas para montarlo? ¿No tenías? No No tengo Las cadenas para esto no 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 es A ver Edison No es Los cables de acero ¿Vale? Ah Es una cadena Una cadena Ah bueno Que de hecho No sé cuál lleva No sé si lleva la grande o la pequeña Supongo que será la pequeña Que luego lo miramos Porque tengo que comprar también Seis afombras del minero Me parece que tres rejillas Tres rejillas, sí Y Claro, y la cadena Y un cacho generador Nah, eso más adelante ¿Cuánto está este juego En Steam? Pues creo que estaba En torno a 10 euros Pero no me hagan mucho caso Vale, a este le vamos a parar aquí Yo te lo digo Ah, mierda Lo tengo en pesos Eh, ¿y por qué se...? Ah, claro Cuando he hecho eso Se me ha quedado aquí todo Los cables y todo A ver Está... Bueno, está a 50% de descuento Finaliza el 9 de agosto Así que tienen para comprarlo Y está a 6-7 euros Nada más Vale, pues nada No está caro Quédate aquí, anda La versión más cara Está a 10 euros ¿Tú te crees que me está vacilando Hasta un maldito cable? A tomar por saco Pues eso, chicos El Gold Rush está a 50% de descuento Y todos sus DLCs también Así que nada Pues tiene un DLC nada más El Frankenstein Porque el otro es... ¿Me marcaba dos? Ah, bueno No, no, el otro es La banda sonora Creo Ah, vale El otro no merece la pena comprarlo Ah, entonces no dije nada Vale, esto aquí Vale, vamos a por la excavadora No, la cosa es que el juego se ve muy bien No sé Yo le veo bien Le veo tremendo Espero que lo estáis viendo En dólares serían No sé, loco Espero que lo estáis viendo Lo que es decir Fluido 10 euros son 11 dólares Así que Por ahí Va fluido, ¿no, Edison? Sí, de puta madre No sé Que le veo como que va un poquito No, no Va bien En el OBS Siempre se ve un poquito raro Pero siempre Que no estoy en el OBS, coño Ya te lo he dicho Bueno, pues vamos a montar esto Vamos a coger los cables de... Pues casi que... Voy a coger dos cables de 7 Y dos cables de... De 4 metros Mira el combustible de la excavadora Madre ¿Cómo traga, tío? Y pasa que ese tipo de vehículos de gran porte Son muy famosos por consumir demasiado combustible Pero demasiado, ¿eh? Bueno, Edison La primera vez que yo hice esta serie Cuando tuve la máquina montada ¿Sabes con qué cargaba la máquina? Con la pala Con esta excavadora Cogía una palita Me subía arriba Sí Soltaba la palita Y... Venga, pim Madre mía No me acordaba eso Yo el directo lo veo bien Yo no Perfecto No, ya no Ya hace mucho tiempo que ya dejamos un GTA V Es agujero ¿A que no llego? ¿A que me quedo sin combustible antes de llegar ahí? Está yendo con el vapor Madre mía Madre mía No sé con qué porcentaje llegaste Pero con nada Nada Vale, dejamos eso cargando ahí Y vamos a ir poniendo los cables Vale, los cables de 4 Dijimos que eran estos Y estos los largos Voy a probar con los de 4 A ver si... Si podemos ponerlo Ah, yo creo que sí No sé, es que si no metemos los otros Más justo imposible Sí, la verdad es que ha llegado ahí al límite A ver Debería tener un indicador en la parte interior Dentro O una lucecita Que te diga Oye, que estás entrando en reserva Solamente lo podéis ver El combustible que tiene Si salís a la cámara estéreo Eso está mal Sí Sí, eso debería mejorar Bueno, pero dentro de todo lo que tiene el juego Demasiado Vale, pillamos este Pues mirad chicos No hace falta que cumbre la cadena La tiene ¿La veis? Y se está moviendo la cadena Porque se está moviendo un poquito el Oh, que genial Hasta eso lo tomo en cuenta Vale, ahora lo que necesito Es saber Si no me equivoco Esas dos partes que tienen como aberturas Van hacia las Hacia las esterillas El oro Hacia la derecha Sí Lo que quiere decir Que tengo que cogerle por aquí Eso es lo que quería ver Vale, vamos a por ello ¿Veis? Aquí en la cámara exterior Pues tengo Por ejemplo Las luces El chequeo del motor Diferentes tipos de cosas La presión del aceite Y todo Lo que no tengo Es Si me pongo en la vista interior No tengo nada No hay indicadores En ningún sitio ¿La vas a poner desde arriba? ¿O desde abajo? Desde arriba Por eso lo voy a coger de aquí Todos en español Me parece escuchar un argentino Soy uruguayo Un poquito más A ver El árbol Pero la simulación del juego Se centra más en la excavación Y demás Debe que No Vamos a ver Y importar las cosillas Y todo eso Si quieres algo Que te realice 100% de la conducción De base al euro Vamos a ver El euro es Simulador 70% Es un juego Sí Es un juego simulador Ya está Ni más ni menos No va a llegar No llega No mueve la pala Ya, ya, ya Es lo que voy a hacer No sé yo Me parece a mí Que no va a llegar Con esto Hola, Angelator ¿Cómo estás? No sé yo Si va a llegar No llega A por los de 7 Ya Es a por lo que voy Tengo que comprar Los de 5 También Para tener variedad Por eso Vale Enganchamos El otro de 7 Y a darle caña El problema Es que ahora Tener los dos de 7 En un lado Sabes lo que va a pasar ¿No? Sí Se va a inclinar Muchísimo de un sitio Sube Enforcer Police Crane Action El enforcer Guapo No le subí Hace ya años Lo que te decía Va a ir arrastrando Pues así que vas a ir Majo No te creas tú Que voy a estar yo aquí Ala, ala, ala Espérate Que esto no va Jajaja 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 Hombre que va Ahí arrastrando No va Va levantado del suelo Pero va muy muy cerquita El suelo Hay un modo en conjunto Bueno, esto se supone Que va tal como lo llevo Seguramente ahora cuando llegue Ya veréis como está al revés No, no, está bien Sí No, no, no Pone que la salida del oro Es hacia la derecha Sí, sí, está bien Debería ser así Además esas aberturas Que tiene es para que Buenas Es enfermo del oro ¿Qué pasa? Esas aberturas son para que pase la tierra Y se queden las piedras Y las piedras sigan por el tronco Jajaja Mira el combustible De la excavadora como baja Autonomía un día de trabajo Te lo decía Va al revés Va al revés No, no estamos todos en partida Va al revés Buenas Pero jota mierda va a ir al río Sí, sí, sí Va al revés Va al revés Va al revés Guau, desde abajo Que no, que no Está levantado a tope No se puede No se puede levantar De la parte de abajo Claro Va al revés Porque el motor Viene hacia aquí Míralo Sí, sí Está al revés Está al revés Tiene que bajarlo ¿La señalización entonces? Está la señalización mal Hola Fabri ¿Dónde está Buenos Aires? No No hay multijugador En este juego Así que Ojalá Ojalá Que hubiera Ahí estaría yo guiándole Tú Para aquí Ven Un poquito más No, no me mates Hombre También Creo que también Lo tiene No, pero hombre Conecta al revés Los cables Y se gira solo No No, porque no Revientan Además revientan Se va a ir el sol Vamos a poner las luces Sería genial Vale, ahora yo creo que se ha hecho esto así Hacia allí A ver un momentito Cerramos el cazo Lanzo esto para allí Lo ponemos ahí Y ahí Tengo que mover un momentito el brazo Se ha quedado ahí un pelín Un pelo bubeado Pues nada Pues nada Que no quiere enganchar Tío No sé Este de cuatro metros Este sí Y el otro está A ver Hemos dicho que estos son los de cuatro metros Por un pelo no llega Es que sabes que pasa Se queda un pelo bubeado Tengo que levantar el brazo Ahí Vale, me falta uno ¿Cómo le hacen para hacer directo jugando y el trabajo? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo lo que dice Oye, ¿cómo le hacen para hacer directo jugando y el trabajo? Ah ¿Qué? ¿Cómo hacemos para sacar tiempo para todo? Pues Vamos a ver Te tienes que tomar Realmente YouTube, Twitch y demás Como un trabajo más Entonces tienes que ponerte un horario Tienes que ponerte No sé ¿Cómo decirte? Te tiene que gustar también, ¿eh? Te tiene que gustar mucho Porque si no J J J J M Ya está Ahora Ahora a ver Hasta luego Aprovecho, loco Venga Jojo Vale, voy a apagar la máquina un momentito Porque si no el combustible La batería Sí, tienen un pelo de cinco metros Sí, ya lo sabes Bueno, de momento los voy a dejar aquí Los cables Que no se me olvide Que están aquí Vamos a ver Vamos a ver Que si tengo que ir hasta el almacén uno a uno O traer el todoterreno para llevarlos allí Dentro de doce días ¿Qué pasa dentro de doce días, Ediford? Mi suspensión Ah Pues yo no sé cuándo caduca la mía Fue la rana Buenas noches Buenas noches Vale, voy a subir la excavadora aquí Si puede Lo que le está costando, eh Lo veo Nada más que Por otro Vale, paramos aquí Si miras todas las series Sabrías que antes saludaba la cámara Ajá Y el otro día por aquí Ajá Vale La excavadora la voy a dejar aquí Este cubo no sé qué pinta aquí Le voy a echar alto terreno Vale, todavía tenemos aquí El tema de Mira, tengo 40% en las afombrillas Que hace 40% en las afombrillas ¿Cuándo se ha producido un 40% aquí en las afombrillas? ¿Qué? Alguien me lo frirá No sé Yo aquí no he trabajado ¿No tendrás un trabajador que trabaje ahí? No, no tengo ninguno De hecho, no pienso contratar ninguno tampoco A ver, deja de trolear y ponte en el cubo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya ves Aquí estamos Vale, voy a limpiar esto Que no entiendo qué hacía ahí Vale, a ver ¿Preparamos la máquina o la tengo preparada? Vale, a ver A ver cuánto sacamos ahí De lo que había allí Sí, tengo dos canales Uno en YouTube Y el segundo en Twitch Vale, esto ya ha finalizado 27 Poquillo Vale, vamos a hacer la última cosa Ya en el día de hoy Y vamos a finalizar Vamos a ir a comprar Las esterillas Que en este caso vamos a ver cuántas son Son seis Seis esterillas Tres rejillas ¿El Edison se ha muerto? No lo sé Se ha ido Se ha ido ¿Dónde? Ahí va tú Que me he dejado el autoterreno allí Pensaba que le había dejado aquí Me la he llevado No, no, estoy Es que estoy Me traje algo para comer Y estoy ordenando Vale, vamos a empezar A traer ya cosas grandes Dale Venga, Edison Empieza a hacer un directo Tú también De esto ¿De cómo juegas tú? Sácalo, chaval Sí Tengo dos canales Uno en YouTube Y dos en Twitch El segundo Y el segundo en Twitch JV me tiene dos No, yo tengo más Tú tienes más Yo tengo más Lo que pasa es que hay muchos Que son privados Que son para subir cosas de Bueno Ya no subo Privadas Sí, cosas privadas Ah, privadas Cosas de Con amigos y demás Pero bueno Yo sé Dos que están abiertos Es el de Random Ya no eres de Random No se llama así Bueno Ahora se llama otra cosa Antes se llamaba Pero ahora Yo trabajo doce horas En turnos rotativos Cuatro por dos Dos diurnos Dos de noche Y dos libres Yo trabajo tres días a la semana De siete y media A diez y media de la noche Esos tres días Pero bueno A todos nos toca algo raro Para trabajar a veces Oye, yo te lo cambio Yo trabajo cinco a la semana Cinco días Mira Hola ¿El qué? Bueno, no sé ¿Cuántas horas trabajas? Cuarenta Yo trabajo cuarenta y dos Pues mira, curra más que yo Pero lo hago tres días Pasa que lo mío Después llegas a casa Y tenés que estudiar un montón de cosas Que si tenés que dar clase de esto Tenés que estudiar esto Buah Eso es lógico Que lleva horas en casa A punta pali Eso es lógico Hay gente que dice Ah, pero si es solo ser docente Ir allí Digo, sí Pero anda a estudiarte Todo lo que hay que estudiarte Para dar clase Vale, chicos Compramos seis Y necesito tres de estas Y vuelvo a decir No sé si hay un cargador de baterías Para las baterías O la batería Cuando se estropea Se tira Sí, por lo general Cuando está hecha mierda Se tira a la basura, bro En Estados Unidos Todo se tira a la basura Manguera de agua gigante Sí, sí, sí Ya he visto yo Que cogen muebles Y se meten todo Yo ya he visto vídeos Que cogían los cambios de basura Y armarios Y de todo Pa' dentro Yo no entiendo Para qué serán estas bombas Tan grandes, tío Pero si Para la máquina Monster Utiliza una cantidad de agua Bastante interesante ¿Cuál es la Monster? La La Monster Red Ah, la grande Vale, vale, vale Bueno, pues Eh, espera, espera, espera ¿Cómo que 11.000? ¿Cuánto me he gastado aquí, tío? En las esterillas Madre ¿No tienes que coger las esterillas? Sí, no, 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 no Pero el que Eh, no, Edelford Que me he quedado mirando Lo que es el precio Yo creía que tenía 26 Ah 26 A lo mejor me he equivocado Que logramos Puede ser Vale, paramos un segundito aquí Puede haber sido así Sí, me tengo que haber equivocado Vale, vamos a echar las rejillas Vamos a preparar lo último allí Joder, ¿qué más se carga esto, tío? Joder, ahora estoy haciendo toda la anotación para el parcial de hoy Pero no, y ahí voy Trabajando 15 días No es fácil estudiar, loco Rubio alfa Hombre, si luego te compensa Eh, realmente Yo trabajo 15 días seguidos Y luego libras, ¿cuántos? Claro Eh, ahí está Si trabajas 15 seguidos Rubio se queja y trabaja menos que nosotros Sí, se queja Dos seguidos ¿15 días seguidos para librar dos días? A tomar por culo Me parece una mierda Me parece a mí, Rubio, que eso es Es explotación Es explotación, eh No te digo nada más Acá, al menos a cada 7 días te tienen que dar Ah, las guardias Las guardias Las guardias Claro 7 días tienes que sacar dos Acá en Uruguay te corresponde por ley Un día y medio a la semana Que hay trabajos que tengas más o menos Yo soy muy claro Yo trabajo 40 horas a la semana De lunes a viernes 8 por día Y el sábado y el domingo tienen que ser libres Así de claro El cuerpo necesita descansar Necesitas salir de ¡Hombre, Rubio! Del tema de... ¿Cómo decirlo? Del tema del trabajo, tío Sí, sí, eso está claro Pero vamos Que es lo que me toca a mí Que son las guardias Te las comes, tío, sí No, pues yo ya te lo digo, eh Yo curro 40 horas Y de lunes a viernes Y no más De hecho, llego Llego a las 7 menos cuarto 7 menos 20 de la mañana Ficho Y a las 3 en punto 3 y un minuto Estoy fichando Y saliendo por la puerta No, no, sí Yo también trabajo mis 40 horas semanales Pero a partir de las 40 horas Lo que entre de guardia Claro De guardia Eso yo lo malo, pero bueno Por eso hay muchas veces Que llego a las 2 y las 3 de la mañana Vale, vamos a poner las luces ahí Para ver algo Está lloviendo Ya Pero económicamente Te compensa la guardia, Rubio Ahí está Hay veces que sí Y hay veces que no Es depende Hay muchas semanas Que te tiras trabajando Tanto tiempo Que dices tú ¡Hala la mierda! El dinero Que estoy reventado Claro Sí Pero cuando te hace falta A veces el dinero Dices tú ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué rico! Sí, esto es un tema Sí O sea, las alfondillas No son un poco más pequeñas Que lo normal Eh, no La última vez que mide Son pequeñas Son así O Pues antes parecían más grandes Más largas Llevamos mucho tiempo Sin jugar Sin jugar Sin ver el juego Lo habrán cambiado Se te empieza a buggear el micro Eh, vale Nuevo juego Vamos a empezar la temporada Sí Sí, sí Empieza, empieza ¿Qué? ¿Le vas a dar caña a tú también? Sí Vamos a empezar A ver si Si hacemos algo No, a mí yo he estado destruyendo Las cachos de la serie y eso Y la verdad que me molo mucho No, yo la serie de Lo que es la de la vida real Me encanta Lo que no me gustó tanto Es cuando se meten debajo del agua Y eso Buscar Eso ya no me gusta tanto A mí es lo que más me gusta Vale Se meten mal Y eso Yo he dejado una rejilla por aquí Sí Por el suelo Mira dónde ha venido Tío Vale Pues esto ya está Tenemos El Tronel Tenemos el Tema de De las salidas No, tienes que poner Otros rafondrillos Para allá También Mira, mira Mira lo que hay aquí Esta me sobra Pues dámela La dejo por aquí Me sobra Esa está puesta Sí Vale, me sobra Luego tengo que poner aquí Unas máquinas Pero que esas máquinas No las tengo todavía Y lo del tema este De la flecha Se está bugueado Mira Edison ¿Lo ves? Sí ¿Ves la flecha? Claro Está mal Porque además Te pone aquí En un sitio por aquí Mira, ¿ves? Vale, tierra salida No, no, no Tierra salida Y aquí pone Claro Y el oro iba hacia allá Estaba bien puesto Sí, está al revés Pero como que la máquina Queda mala así No, no Es así Es así Mira Fíjate Sí, sí Está bien puesta Pero guau Qué raro Es así porque mira Aquí está lo del tema eléctrico La salida Vale ¿Qué es lo que nos quedaría? Nos faltaría montar La máquina Para poder trabajar La máquina grande Y el cargador Bueno, que el cargador No es 100% necesario Ah, y es tierra Así que Nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí El directo Y espero que os haya gustado Vamos a leer aquí Los últimos comentarios A ver Ok Yo trabajo de guardia de seguridad En un condominio ¿Qué es un condominio? Condominio es El tipo de lo que vive Juan Un montón de apartamentos Un edificio de apartamentos Ah, vale, vale, vale Aquí en Chile Y en Venezuela Fui funcionario De la Guardia Nacional Boliviana Hola Acabo de volver Y yo Voy a cortar el directo ya Lo siento Pero hasta aquí llega Venga, chicos Voy a cortar Y ya mañana Continuaremos un poquito más Y a ver si continuamos Montando un poquito más El tema de la máquina Lo dejamos aquí Y finalizo el directo Adiós Adiós